Hola y bienvenidos fans de Evilla Games, hoy lo que estamos aquí continuando, lo dejamos en Dishonored Muerte del Extranjero en esta run completamente asesina, completamente letal que estoy llevando a cabo Es una run del caos, aquí todo el mundo muere, aunque creo que hoy vamos a hacer... ¿Podría coger algo? ¿Abrir algo? ¿Hacer algo así? No sé, hoy quizá vayamos un poquito más en sigilo o intente al menos... Ahí podría haber ido por arriba, bueno pero da igual, ¿no? Hoy creo que voy a intentar, como tengo un menorecito para jugar, voy a intentar hacerlo mejor Porque hasta ahora ha sido de un lado para otro y matando a quien sea Que es un poco el modo de jugar, o sea, es que... No es que no me guste Ha estado cerrada, por eso no podía venir por aquí No es que no me guste ¿Puedo pasar o me van a dar el problema? Espera un momento Es que no sé si esta gente me va a ver y se va a enfadar Pero ¿Puedo colocar un... una marca de estas aquí? Tres días para verle Cuando lo... Antes de la ventana como ayer Vale la pena cada segundo Y solo llevaba una bata Vale, hay un guardia Y un perro Pero bueno, igual Es por no ir corriendo, ¿sabes? Ahora tengo ese doble salto que tenía Emily Vale, ahí está el Mimo Que no sé todavía qué tengo que hacer con él Aquí está la casa del tal Jacobi Que es donde voy a ir Entiendo que para el Mimo Eh... ¿Le puedo meter un botellazo a aquel? Es que no le va a llegar No ha sido mi mejor idea, la verdad Creo yo De todas las que he tenido esta mañana Y luego estaba ahí un extorsionador Un extorsionista ¿No es extorsionador? Extorsionista Me suena tan... tan mal ¿Un perro aquí o algo? Ah, no, es la señora que está limpiando Permiso Ven aquí conmigo Un momento ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! ¡Es todo este cálculo! La verdad es que no quiero Ponerme a... A matar gente Indiscriminadamente Yo quiero seguir ese rollito sigilo De... Eh... Matar a alguien y esconderlo O sea, lo mismo que hacía hasta ahora De matar a alguien Pero claro, aquí es que me van a ver Entonces, si no hace falta matar Pues no matamos Me ha visto Pero cabrón O sea, ¿me ve aquí? ¿O es porque el... ¿O es porque la magia esta llama la atención? Soy super... ¿Qué está pasando aquí? ¿Has llegado al final del... Vale, están nerviosos Con razón Pero les he perdido Les he dejado un cadáver ahí en medio Vale, les he dejado un cadáver en medio O sea que Están muy nerviosos ¿Esto es zona neutral? No me han dicho que sea zona neutral Vale, sé que voy a entender que no ¿Qué voy a hacer con el extorsionista? ¿Matarlo? Espero que sí No tengo idea para que trabajo Si siguen secreto de hora directamente hasta ellos Acaba con ella y sus socios comerciales Para darte tu salario Con ella y con sus socios comerciales O sea, aquí me huele a que vamos a colocar una mina de... ¡Ay, calla! Pero no me quedan minas de las de... Uy, aquí viene Al no quería hacer eso Me supiera ¿Creíste que podías ser una de nosotras? ¡Idiota! ¿What? ¿Tú otra vez? ¡Venga la cara! Vale, a ver Hagamos lo mejor, ¿vale? Porque lo hemos hecho muy mal Este Dishonored Está mucho más hecho para esto Porque creo Creo Me parece que hay menos opciones Para... Para no matar Y pasar en sigilo Vale, me veo que ya va a venir por aquí ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué mierda está pasando aquí? Deberíamos hablar con la magistrada Para que nos ayude Hay que seguirla, ¿no? ¿Qué mierda está pasando aquí? Me estoy hartando de todo este, Kirigai Hago mucho dinero Para que estas cosas no sucedan También te digo Claro, este señor Ahora va a encontrar aquí a A los cadáveres que voy dejando Se va a poner nervioso Bueno, tampoco están tan nerviosos ya Y el cuerpo sigue ahí Veo que la lógica interna del juego Funciona también mucho mejor Cuando no matas a nadie Y no dejas ningún cadáver por ahí Puedo intentar Robarle el rostro a algún tonto de estos No tienen que decírmelo dos veces ¡Hostia! Pues no quería Bueno Yo puedo robar a este buen hombre Es verdad que si me caigo desde arriba Entonces ahora soy él, ¿no? Buenas noches Vale, pasa que no dura mucho Oh, oh ¿Voy a llegar? Ay, mierda Ay, mierda No voy a llegar Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Esto no es natural No, no está bien puesta Me ha perseguido Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda La partida no puede ser guardada Es que me da miedo Que por liarla Luego la extorsionista Es que dice Que hay que seguirla, ¿no? Sí, así es en secreto Te voy a ir directamente hasta ellos Que creo que me han visto Entonces No sé si va a seguir su ruta normal Seguid el balcón Mañana regresaré a por el mes De veras que no quiero destripar a la puta Podría en tercer ciudad Si lo haces Guárdame algo de la grasa Buen trabajo, Armanda Ah, estos Su socio ese Pero cuantos socios hay ¿Tú buscas a venga más gente o qué? No estoy de humor Cuéstrate Sí, está Vale Ya está Como que de cualquier situación Puedes irte corriendo Ya está Vale, ¿qué coño hago en el mismo? O sea, están viendo los cadáveres ahora Vale, voy a mirar cómo se hace lo del mismo Un momento Pausa Vale Ya está No es tan complicado El problema es que me están mirando Pero se puede hacer Claro, es que No es complicado Porque lo que hay que hacer De hecho es O sea, no podemos hablar con él Por mucho que le des a la F Pero Le podemos Le podemos empujar Un poquito Para que quiera moverse Ah, es verdad Que se ponían nerviosos Si le robo Vale Le podemos empujar Y entonces habla contigo Entonces hay que raptarle Y tirarle por el puente Para que parezca creíble Para que creíble Que sea muerto Tírale por el puente Que vaya bien Y ahora se va ¿Te apetece pasar un día En los jardines botánicos? Espléndido Es para hacerlo Si tiene que matar A esta señora Y a este buen hombre Bueno, pues Voy a tener que matar A esta señora Y a este buen hombre Si total No estoy ni mirando Las Las Estas De Las estas De Las estas finales Me ha dicho Uy Esto ya ha sido jugársela Porque era innecesario Hay un montón de gente Y Y tela, eh Ay Ay La madre Que me trajo Es que claro Ahora me están Siguiendo por aquí Entonces no puedo Matar a No puedo Piar el mimo En sigilo Puedo Fliparme a Dardos ¿Sabes? Pero yo que sé Quizás es demasiado Exagerado Ponerme a tirar Dardos Es que este pavo Se queda aquí ¿No? Joder Que malo He hecho No sé ni apuntar Ay Por favor Por favorcito Que es un mimo Por favor ¿He llegado a pillar La otra llave? Ah no Es que no he llegado Al despacho De Iván Jacobi ¿Cómo hago esto? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tú crees? Es que va a venir La ciento y la madre Pero ahora este hombre Está mirando hacia acá Telilla de la paletilla Tú Vamos a ir para allá Ahí siempre hay farolas ¿Algún problema? ¿En esta parte de la ciudad? La verdad No sé por qué No llevan a la lintuz ¿Por matar a aquel? ¿Caerme encima de esta? No O mejor Mira Voy a Dormir a aquel ¿Se ha quedado dormido de pie? Y me llevo al mimo A ver No sé si por ahí venía alguien Permiso Adiós mimo Ok Eh Hay que ir al despacho De Iván Jacobi Le dije que no era aceite De ese tipo Espérate ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Eso! ¡Vuelve aquí! Jejeje ¡Muy bien, escoria! ¡Oh, joder! Vamos a ponernos una pequeña regla Civiles Inconscientes No voy a cumplirla ¿A poco qué tal voy a seguir Degollando gente Y partiendo Literalmente Por la mitad Su torso Vale Aquí todo el mundo Está como muy tranquilo Todavía O sea que Todo va bien La casa de Jacobi Es asco la redada Me ha quedado claro Que sí Fuisteis vosotros Bien hecho Vale Un momento Un segundo Vale Vamos va ¿Esta es otra zona? ¿O es? Ah, está cerrado Olvidé un discurso En el que hay un plazo Con el cambio de tumbas Así que no estaré despacho Luego que se pueda Ayudar Lo veis en mi lugar ¿Dónde está? Ah, vale La parte de esta Hombre, esto está O sea, no me gusta Este posicionador Me gusta más el otro Por la rapidez Hay que gastar una runa Para tener Esa misma rapidez Tendría que robarle La cara A alguien de estos Hostia, pero me va a ver Todo el mundo ¿Qué más le valía Pagar la multa Y olvidarse Debemos encontrar Algo Lo que sea Diospor no matará Literalmente Todo el mundo Pero vaya Ah, es que También si me Me voy a caer Espera Me voy a caer Encima de este De este buen hombre Y le voy a hacer daño Entonces ¿Cuál era la que? Eh Con que hay detrás Con un poco de salud No, esta no es ¿Es este? Que hay detrás Una altura considerable Queremos una Fuera No me ha visto Infiltración Hola Que raro Aquí no hay nada ¿Qué hay que hacer? Matarle Ah, robarle Ha ido él también Podemos hacernos Un no letal Con Jacobi Si le tiro esto Le dejo atontado Está por aquí ¿No? ¿Se ha bajado? Míralo Vete de esta zona Ahora mismo ¿Me ha visto? Realmente no hace falta hacer nada Puedo Uy Puedo robarle Ya está Lo que pasa es que Voy a hacer ruido ¿No? Permiso Estoy siendo muy poco cuidadoso Pero bueno Está bien A ver Dame la llave No debería haber nadie aquí Jacobi no Jacobi no se ha enterado Porque yo estoy aquí Así que si puedo no dejar pistas No me gustan esos libros Toma pista Estimado señor Nos compadre informar Que comparte Nuestra puesta a punto de seguridad Retirar Detra, detra, detra Totado con nuevas aberturas He supervisado a la persona Puesta a punto Y he evitado que las minadas Adiciosas pasaran Nuestro tesoro No te preocupes No hay lugar más seguro En carnaca Para algo tan especial Que el ojo de vigile De dolores Tiene que ser el puñal En la cámara de un banco Qué suerte Sí, sí Esto ya lo has dicho Está en el inspector Para infusión del costume Para decir el concierto Cuando he oído un hombre Preguntar por ti Acorda a la net Tamron en la puerta Y empezaba a preguntar Cómo se podía Memorarse en el inspector Y que eran funciones de sangre Y cómo podía probar No además Luego he hablado con Ned Y me ha dicho Que el hombre Era Christopher Rior Es un periodista de Gachet George quería Hablar contigo Sobre ciertas personas Aparecidas Pero fueron vista Última vez Cerca del inspector Incluso El presidente Fuegos Tendré que encontrar La segunda llave Sí, ya la tengo Sale del barrio Y decir Claro, ya tengo la llave Despacho Ivan Jacobi Un metro Investiga un asesinato Esto es una secundaria El donante Estaba nervioso Cuando ha extendido La máquina Nota Documentar el tiempo De sedación Primera señal Esplomática Alucen Un boteamiento Le pregunto Que veía Una máquina Si voy a comer Subida Habrá misión De mí Por eso Nunca lo sabré Recuerdo Que mencionó Teresia Algunas ballenas En la montaña Nuevo objeto De la misión Un fresco Última sangre De Euterio Cien fuegos Reoperar El despacho Ivan Jacobi El fresco De sangre Alibeta Desencontrar El despacho Ivan Jacobi Bastarán Para implicar Un asesinato De Euterio Cien fuegos Ah, vale Para hacerle La no letal A Jacobi Hay no letales Para todo el mundo Venga A Jacobi Vamos a hacer La no letal No sé Vale No sabía Ni he pensado Que en este juego Habría la opción No letal O sea, no Ni lo había pensado Porque Da igual Ninguno de mis Estes Ninguno de O sea En el Dishonored 1 Todo el rato era Eh Tus objetivos Todo el rato eran De De eliminar objetivos Aquí, ¿no? Entonces No vi que hiciese falta No sé Te iba a decir Me voy a pinchar Como lo he hecho antes Ahí Sí Sí, pero sí Ni lo había pensado Que habría una opción No letal No lo vas a hacer Para eliminar a Jacobi De forma no letal Pero bueno, queda igual O sea, puedes no eliminar a Jacobi Imagino que lo estoy haciendo Porque es misión secundaria Y las secundarias Molan siempre ¿Es un cuadro? No O sea, sí, pero no Con mil casas Como estas ¿Qué dices? Pero bueno ¿Qué me ha visto usted de qué? ¿Será mentiroso? ¿Qué me ha visto? Dice El borracho ese ¿Qué me ha visto? Y se queda tan pancho Está para allá Me gusta lo de que el maná Se regenera con el tiempo Porque se quita mucho lío Que había Pero con el tiempo De verdad En plan No esperaba En plan Con el tiempo Ah, coño Si este es el despacho No puedo ir por ahí ¿No? Entiendo que no Si consigo terminar este turno Me iré a tomar una jarra de armas A otro día Como ese ¿Por arriba? Sí A mí lo que me flipa es eso, tío Estas cinco O sea, si de verdad Si quieres pierdar todas las monedas De un sitio Es que no puedes O sea, tienes que matar a todo el mundo En plan de decir Vaya, matar a todo el mundo Que se quede vacío el sitio Y entonces ya me pongo a buscar monedas Y pierdo doce horas con esto A ver Tendré que pasar en... ¿Qué dices? Yo creo que ven cadáveres De venido De ningún sitio Se ponen nerviosos Por gente que maté hace años Hostia, no se ha dado cuenta Vale, se acabó Si no quedan guardias Hostia, la he decapitado He matado a cuatro personas Para hacer una ruta no letal Eso debería callarle Tras nuestra pequeña charla Ya no irá fisgando Y preguntando sobre Jacobi Y el asesinato de Cienfuegos Unos matones de los hinojos Querían convencerme De parar la investigación Sobre Cienfuegos Debe ser algo grande ¿Qué investigación? Hubo una serie De asesinatos horribles En Karnaca Habían extraído Toda la sangre De las víctimas Aún con vida Sé que Ivan Jacobi Está involucrado Pero necesito pruebas He hecho una investigación Al revés Una recompensa A quien me las proporcione Aquí tienes la prueba Tenía razón Fue Jacobi Parece tener aficiones extrañas Lo sabía Esos monstruos Ivan Jacobi Amigo mío Esto es tu fin Ha dicho recompensa ¿No? La combinación es Tres, cinco, nueve Sírvele Toma Me gustaría Que se pagara las copas Solo una vez ¿Es mucho pedir? Tiene un montón de fotos Y tal Mola Persona normal Investigando Años de De pizarras Con fotos Entrelazadas Yo Onda, mira Aquí parece que hay algo Anda, mira Sangre de un asesinato Que ni me da cuenta De una trama entera Que he hecho al revés Mira En petice Calwin Se dispone a curar Un imperio Facturado Lo puedo matar Y todo En plan Adiós Porque hay un cerrojo En una Estoy tonto yo O hay un cerrojo O un cerrojo En una En una Esta es tremendamente Ineficiente Y ridículo Es decir No lleva a ningún lado Se ha muerto Estoy tonto También yo Permiso Ay Que si ha visto esto Pero que no me reproduzcas Mierdas ahora Por favor Si lo he utilizado Todo el rato Ala Se acabó Olvidemos esos Virotes Que he tirado A ningún sitio Como si no hubieran ocurrido Ya me quejaré Más adelante Madre mía Siempre Siempre voy a ir En esta esquina Pero sin ningún tipo De problema Talimán es 9 de 18 No he encontrado Ni uno Pero ni uno 9 de 18 Que manera Es que no he visto Lo de hay un talismán Cerca En ningún sitio La mitad de los talismanes Bueno A ver Estoy yendo muy Rápido Porque es como Más Dishonore Quizá tendría que haber esperado Un tiempo Antes de seguir jugándolo Haber ido Otro juego Más Bruto Más No estoy pasando Voy a ir El total es cortito Dentro de muchos años Vamos a hablar Dishonore 3 Porque Posiblemente salga La hija de Emilio O quien sea Sin pensárselo Sin pensárselo Nos supo a justicia Hay que culpar Al forastero Por lo que hicimos La corrupción Viene del vacío O de nuestros corazones Brujas y charlatanes Con collares De dedos y dientes Ciudades Que caen En el caos Ahora los Hinojos Trafican Con magia negra En la calle Lo verdaderamente peligroso Este juego Es que han Dicho Vamos a tomar La decisión Tienen una reliquia Que hace siglos Convirtió A un chico En un dios Vamos a tomar Una decisión De hacer que De verdad Tengas que buscar Los talismanes El talismanes Sabe que quiero robarlo Sabe que otra cosa Que apunta a roboces Me diste esto Para que me trajera suerte Dulce Diltra No se si ha funcionado Tiene una rata pegada Al corazón Esta vez lo haga Osea que guarrada Todo listo Para robar el banco Eso huele a dinero No hay No he estado Hoy no hay Una copia del libro No he continuado La historia El chaval este El chaval de las ratas No puedo dormir Está enfadada Por su pasado Eh Ahí está Ah no Diario de Daud Ha hecho un buen trabajo Sabía que lo haría Aún así Sé que tiene dudas Le pedí que hiciera algo Que aterraría a la mayoría de gente No lo culo por cuestionarme No hubiera lo suficiente Para acabar yo mismo Con el forastero Él lo sabe También lo sabe ella Su cara de lata Miedo Culpa Y ese ojo Siempre mirando fijamente No sé que tendrá Que enfrentarse en el vacío Pero está preparada Osea me le enterará El forastero Como toda la gente Que he matado O sabrá que merece Que va a recibir Al igual que yo No sé que piensa Ahora le habla a Billy No a mí Por una posibilidad De que lo único Que haya hecho Sea cargarla Con mis cuentas pendientes Porque sé que tiene Sus propias razones Para llevar esto a cabo No sé así Y no lo haría Sé que lees esto Billy Nunca puedo ocultar Demasiadas cosas Sabes que nunca He sido un hombre sentimental No podía permitírmelo Pero tu marca Tú nunca anuncias Las cosas que te llenan Y es otra cosa Que mejor me da a mí Hay cosas que no podemos Decir en voz alta Ya que le escribí Ah lo que hagas En continuación Esto es de ti Es que realmente Es un win-win Escribir en un libro O en un sitio al azar Sé que estás leyendo esto Porque si lo lee alguien Lo está leyendo Y si no lee nadie Bueno pues Nadie lo sabrá Es la hora Pronto Dando el robo Toma ya Toma ya No buscar eliminador de basura Y alcantarillas Todas pueden funcionar Una vez dentro Tengo que encontrar la cámara El puñal estará allí La seguridad del banco Será fuerte ¿Qué has descubierto? No mucho Guardas Soldados mecánicos Y muchas puertas cerradas Que solo se pueden abrir Por control remoto Y todo antes de llegar a la cámara En el tejado Hay una entrada Que lleva al sistema De ventilación del banco Si encuentras suficiente laudano Casi todos los de seguridad Estarán aturdidos Antes de que entres Que guay Habría una farmacia En el distrito Pero el banco Se quedó con ella Veré que puedo encontrar Entonces Farmacia para pillar lauda ¿No? Tejado para atontarlo Estas llaves De los líderes De los hinojos Te llevarán a donde guardan El puñal También necesitarás La llave de la directora Del banco Haz con ella Lo que veas oportuno Todo listo Bien Yo ¿Quieres que me quede? No Aquí no puedes hacer nada Por mí Ve a por el puñal Que te quede Mata al forastero Y no lo vas a hacer Que acabarás con esto Lo haré De un modo u otro Todo este camino y tal Y tomamos la ruta pacífica Para él Si abro la rejilla El camino por el eliminador De basuras Debería ser sencillo Podrías visitar al guardián Si te da la llave Perdón Necesito un mensaje No puedo divertirte La seguridad de ese banco Es un insulto por los ladrones trabajadores Utilizan alguna clase De sistema de anuncios públicos Necesitas el código correcto Para poder superar puntos de control Pero lo que sabes Es que los códigos cambian Cada turno de guardia No tiene sentido Que te den una lista Pero cuando los recibes Ya no serviría Esta vez tendrás que hacerlo por tu cuenta Los guardas usan códigos de autorización Para dar órdenes Por un sistema de megafonía Pero cambia cada turno No hay forma de encontrarlos Sin entrar Esos códigos resultan útiles Para lidiar las partes más delicadas Del banco Sé que los descubrirás De un modo u otro A ver Una sala de control Desplaza la cámara Entre dos lugares El sótano Con las cajas de seguridad Y el despacho De la directora Puede que Jim 2 Fuera un genio Pero sus inventos Son más frágiles De lo que parece Bajo el banco Hay una vieja alcantariza No te deja ¿Qué pensaría El gran inventor Si supiese Que su preciosa cámara Se derrumbó Sobre ella? El horroroso El caráver Es una gota de sangre El callejón El callejón De la carta Llega de Astrid Tiene la cualidad De la máxima De la adulteria Cienfuegos Un espectador farmacéutico Y un negocio De la familia Hace 50 años Que fue una parte De la comunidad De la familia De Siria Desangraba en otro lugar Pero este mente Abandonaba el callejón El mismo método Que se utilizaba En los mis hijos recientes Los hinojos Asesinaron a 100 fuegos El farmacéutico Por algún motivo Nunca he visto A Dao tan débil No, yo no me metería Sangre de otra O sea Me refiero Eso no tiene que ser bueno ¿No? Inyectarte sangre Si tienes tu sangre A tope O sea Es decir No puedes meter Un líquido infinito En un cuerpo ¿Cómo funciona eso? O sea No sé Que te la sacaran Por otro lado Me refiero O sea Entendéis mi lógica ¿No? Si yo Introduzco Un líquido En un saco El saco Al final era Oh oh Y era Pum Pero O sea A ver Me refiero No Pero No tiene que ser bueno Introducir en una vena Más sangre de la que hay La presión Sangre y no aumenta Es que te vas a morir Es que no se puede hacer Eso te tiene que desangrar Por otro lado Aunque Imaginemos Que no hay rechazo alguno Que la sangre es del mismo tipo Habéis cogido un mendigo Y sin hacerle pruebas Habéis dicho Tú puedes Chutarte de esto Pero O sea O no habéis hecho No lo sé Da igual Sea como sea ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? A ver Hay que buscar Entiendo que al Que al de los contratos Eso es lo que verdaderamente Me interesa Mira ahí está No debería haber comido eso Ahora lo estoy pagando Ahora lo estoy pagando Es lo que pasa Cuando pasas hambre Constantemente Pobre señora Es civil Es inocente La salvamos Uy Digo que se cae Sanju ha asesinado La gran manifestación Esta noche A medida que noticia Muerte El famoso cantante Opera Sanju Ah es verdad Se tiene por las islas Yo no he conocido Seguro que había Entonces había una forma No letal De acabar con este tío También Pasa que Ni la he encontrado Ni me molesta En buscarla Hacemos un no letal Por los viejos tiempos Es que a lo mejor Esa señora Se cae Y me la cago Te imaginas La pobre Me niego Lo de la comida Para recuperar vidas De estas mierdas Que se quedan Remanentes De un montón Eh mira Iván Yaco Me mola que los Periódicos cambien Depende de lo que has hecho O sea como no puede Imagino que Tampoco habrá Mil finales Pero Ah vale Ese era el que Ah es verdad El que desapareció Era el farmacéutico Este era la ojea Política local Estaba muy No pero A quien estaba intentando Matar era Alberto Que era mi compañero Y eso si que no Por eso Por eso me carga Todo ese que es noble Por Alberto No por No por No por Jacobi Ni mierda Por Alberto Alberto era No me acuerdo Como se llamaba Aquí hemos estado Este sitio es igual Me suena Un huevo Hay un transmán De hueso cerca Fíjate Está aquí Combustión Tus ganas Me fijan un poco Más de daño A ver Me trae sal Máxima Hostia esto mola Sueltan granadas Y se lanzan escombros Esto me gusta Tendré que empezar A quitarme Mierdas estas Que no necesite Aquí va ahí ¿No? Hostia Aquí estaba el mismo Es el mismo sitio Cuídate tú Jacobi acusado De asesinato El reportero De la Gasset Descubre el secreto Del político Uh Cochinada En el 1 Creo que lo del aceite De ballena Se usaba mucho más Aquí ha quedado Así como de remanente Madre de dios Cuanta gente Oye Pues ahí Esto era que Conforme más Conforme menos Sigilo hiciera Más Peña Iba a haber En todos lados ¿No? No Más gente mala Y tal Aquí Toma Si es el mismo mercado Nero Entonces Saludos Ofrezco servicios De la mejor calidad Con discreción máxima Pero es que había Una combinación En esto Por favor Echa un vistazo Tenemos los mejores Artículos Para clientes Selectos Como tú En este tablón De aquí La gente Ofrece recompensas Por toda clase De trabajos Ah Quizá Podría Interesar Seguro Que no Ya tengo La cintura De mal Se me hace matar Un enemigo Desprendido En mental Energía De vacío Los abuelos No pueden oerte Una gran elección Breve invisibilidad Asfixiado Si no un enemigo Harás más ruido Si asomarte Me voy a comprar también Todos los arcos Todos estos Y de esto No me mejoro nada Aquí hay alguien Armado Y peligroso Bien Ven a vernos Pero no creo Que utilice Ninguno De esos Talismanes Es decir Conducto Usa la tintura Amapola Ah vale Calla Pero a las mierdas Estas tengo que Tengo que Darles a seguir 900 900 900 Mira ya Tengo una cita Con la directora Del banco Pero no he guardado Sus pertenencias Más precisos Sin uno De estos dos Que otros Una importante Repita Dirección Y tengo que copiar Copias la página 125 Si no te descubra Nadie Nadie De hacer nada Está bajado Del banco Hostia Esto es para Hacerle en sigilo Oído casualmente El web Espector Ahí es muy borracho Pero si no No te falta Cuando llegué Por primera vez A Canaga Solo tenía 315 Y mi nombre Y solo Mi propio Tiene la seguridad En el banco 3 cuartos después Se abre la dicha La caja de seguridad Se encuentra junto A la periodista Y contiene Una preciosa gema Consíguemela El cuadro exquisito Obra el propio Duque Abel Se encuentra guardado Bajo la llave El banco Reparto de Siria Taló la propuesta A veces basada Para que más Se pueda apreciar Completamente Lo que vale Lo que la compra Lo venden Cambio Tengo la compresa Como se sabe Que en la rueda Por 150 de mierda Por entrar en un banco Y robar una El deleite Y ladrón Mercado para alguien Con talento Para robar Y no guardar Un deleite Si te atrapan No te pararé Vale Parece que esto Va a ser sigilo O sea Va a ser Esta misión Va a ser sigilo Vale Hostia Pero el cuadro El cuadro es el banco Me pongo talismanete Sigilo No sé que talismanete Sigilo tengo El de que no me vuelan Los perros Por ejemplo Eh Por ejemplo Es que Claro Esto está en el puto medio Es que me van a ver Claro Me van a ver Bueno Yo quiero conseguir Los contratos Y si los contratos Piden que no me vean Pues no me tendrán que ver Yo no pongo las normas Solo las cumplo Así no puedo Es que un puto guarda ahí Y hay otro buen señor Pero el cuadro Está en el banco Ah no Un intermán de hueso cerca Vamos a usar el presagio Va Está ahí Coño Esto está cerrado No hay manera de colarse En estos sitios Un mendigo aquí dentro Pensaba que la gracia Es que me podía colar En estas zonas Estaba cerrada ¿No? Ah pues no Otro escondidas Sombra veloz A ver El movimiento es un poco Más rápido En modo sigiloso Venga A dormir Eso le pasa a usted Por ser mendigo Está ahí el cuadro ¿Por qué? Es decir ¿Qué hace ahí? Ahí Bueno da igual Vamos a verlo Luca Abel Autorretrato Llave del barco Que reparto Hay un señor aquí What a mierda Hay un Vale Ese detalle No me lo esperaba No lo entiendo Pero me ha gustado O sea Me va a ver Me ha hecho mucha gracia Que haya un cadáver Está andando solo ¿Qué mierda Hace usted? Me ha hecho mucha gracia Que haya un señor ahí Muerto Mira Sairus No sé qué decirte No me ha perdido disculpas Pero la cosa que no está A la altura de tu expectativa He hecho que el cuadro Lo autenticara Al menos Tres expertos discretos Han rascado Supercedencia Hasta un palacio Las pinceladas La paleta de colores Y la cantidad de material Que coinciden con las Resultas obras Hasta la muestra de pintura Ah porque es falso Porque se Tú apuntas Y el retrato Que tienes que poner Es una obra Del Duque Abel Original Si hay muchos cuadros En el mercado Que ofrecen de eso Vale vale Claro porque Porque el Duque Abel Es falso ahora Que cuestión de mi juicio Esto que le digo Se están quejando Porque nadie puede decirle A este buen hombre Que esta Que esta es puta mierda Claro porque Porque cambiamos A Duque Abel Garfio silencioso Se llama El talimán este A ver Los objetivos Enganchados Que van a ser En medio del aire Es que no hemos Enganchado todavía A nadie con esto Que guay Uy A ver Está incuestion Vale tenemos el cuadro A Bore Que más Esto es robar dentro Perdón Ay que consti Junto a la de un periodista Y contigo La preciosa gema Vale esto No nos la van a marcar Esta imagino Que tampoco Entonces ahora mismo Lo que vamos a hacer Es esta ¿no? La nota del guardia Vale vamos a hacer La nota del guardia Estará ahí Vale un segundito Pausa Ok Prosegur Proseguimos Vale Hemos dicho Que hay que ir A la guardia Puta la luz Y que no me pueden ver Mucho Casa del guardia Del banco Esto está aquí al lado Vamos a ir ya Creo yo Creo que ahí casi me ven Te ha pasado lo mismo Que a otros 20 guardias Que he conocido Desde este juego Y el otro Bueno lo uso Centinidad mecánico Centinidad mecánico Esto está bien Pero el panel Es que no lo conseguí Hacer ni una sola vez Eleni Rote conmigo En el favor del del muerto Hay un reloj De versión antiguo Se lo que viene mucho Aunque está cargando Un lugar complicado Es fácil acelerar Lo voy a recoger Y lo partimos en línea Me sentaría bien Tener los orcios llenos Cuando iba mi llave Del banco del barrio Amarco Ahí se te voy a atachar Me buforo inútil Cuando esté forrado Nada más Ah Estás despedido Aníbal Lleva días desaparecidos Y se entran señales de vida ¿Sabes qué? Estás despedido Devuelve la llave Y llévate sus herramientas Del arma de mantenimiento Del arma de mantenimiento Y no se te ocurra Pedirme otra oportunidad Te he dado muchas Te defendí con la anciana Señora Campos Te he pedido Echarme una cabezadita En el salón de conferencias Y nunca he dicho Nada de sus pasos Para tomar whisky Y tus amiguitas ratas Alcantarillas del barco Del banco Pero eso no te importa ¿Verdad? Que tengas suerte Buscando trabajo Vale Entonces ¿Dónde hay que ir? Conducto Banco de Dolores Michaels Nota del guardia Ah, espera ¿Dónde? Usa tintura amapola El guardia del banco Del lanzamiento de limpieza Cuando desapareció Se dirigía hacia el acantilado Que cerca del banco De depósitos Y puesta a los Dolores Michaels Aquí era un acantilado Cerca de allí Vale ¿Y dónde está el acantilado ese? Por allí Me suena Aquí han pasado Más cosas malas En los últimos Cinco años Que en toda mi vida Anterior Eso seguro Tuviste una vida anterior Ah, sí que hay Ahora los carteles de guantes Son reales Porque ahora me están buscando De verdad No se complicaron la vida Porque el mapa es el mismo O sea Cambiaron un poquito las cosas Y para otra cosa Para otra Que ha dicho Que hay un acantilado Cerca de aquí No he visto Un solo acantilado ¿What? Pero si no me huelen Los perros Ah, me habrá Me habrá visto Pero jolín ¿Qué manera De vislumbrarme Tú ¿Puedo utilizar Un Claro, pues Entonces van a Estar atentos Que no podían Ni verme Ni nada ¿No? ¿Cómo te veo Los perros? ¿Dónde va? O sea Pero Hasta has visto Cuánto putísimo Guardia O sea Mínimo Mira Mínimo voy a tener Que agarrar A un guardia Robarle la cara Esconderle En un buen sitio E ir corriendo E ir corriendo A no ser que vaya Por allí No sé Que le pille A él Directamente Claro Pero no le puedo Pillar ¿No? O sea Tengo que Ah, ahí Hola Depósitos Y préstamos Michaels He venido A retirar Fondos Uh Atentos Cabrón Vale Vamos a intentar Gabriel Gabriel Una de las líneas rápidas Para recordarte Que hoy es su cumpleaños De Talmasina Lo he tenido a ver Y ya tú se lo olvidaste Así que mejor que te hagas Con un buen vino De ser conos Un bonito ramillete De desgarendo Si quieres que sea Interesado por ti No sabes cuántos Espetitos tiene Y no sabemos Si pueden ser Tu amigo Voy Un momento No hay ningún Vale No veo ninguna A ver Que esto es un sabueso Eh Acantilados Ascensor del pintor Área de trabajo Conducto A ver Un momento Por orden Contratos Cumplido Cumplido Esto es dentro Y esto es dentro Estos No me van a decir Nada Porque es dentro Del banco Misión Busca la llave inglesa De acceso Tienes que localizar La llave inglesa De acceso A operar Antes de abrir La ejecutiva De las válvulas De las cantarillas La última vez Que ver un guardián En la cantidad Cerca del banco O pedir La escena de limpieza El ascensor De un pintor Debería estar En el tejado Del banco O sea queremos ir Vale Aquí es Verte el tintero Amapora En el conducto De aire En el tejado Del banco Pues necesitamos El ascensor El ascensor De un pintor Debería poder ayudarte Al llegar A los tejados Del banco O sea aquí La ascensor Lo que me interesa A mi Todo lo de la llave inglesa En realidad No me interesa Are de trabajo Que coño Es el área de trabajo O sea que hostias Hay ahí No sé Cómo llegar Hasta allá Joder Joder Con el perro Ay no A ver Vas a jugar a ser dios Me ha salido Vale Vale No ¿Qué es esto? Oh Vale No, no, no Como que conecta Ah que está vacío Esto No me jodas ¿Dónde hay aceite De ballena? ¿Ratas? ¿Ratas? Miedo Caída Huesos rotos En rocas Nosotras No Encontrar lugares Pequeños Deslizarse por acá Antilado Para morder Dedos Que sujetan Hueso Piriante Abajo Una pista Que será Un cuerpo De ballena De tía Encontrar un cuerpo De esta zona De las rocas Por eso Se ha matado En el acantilado Busca El guadriano Abre la puerta No será esta Ay, coño Ahora mismo Lo que tengo que hacer Es El ascensor Y para ello Me hace falta Aceite de ballena Mi pregunta Es Do que do El aceite De ballena No he visto Un solo Un solo Depósito De aceite De ballena En toda la zona La pregunta es ¿Será una zona Para recargar O será que hay otra Máquina Que tenga Aceite de ballena Probablemente En el área De trabajo ¿No? El área De trabajo Parece un sitio Donde podría haber Aceite de ballena Espera Que aquel Me va a ver Esto tiene más rango Lo cual es mola Pero Areas Pero eso ¿Dónde está? Ah, vale Por allí Ah, allí va Es aquello Esto tiene un depósito Míralo Míralo Como siempre Hay mil formas De hacer las cosas No puedo desplazar Mientras tengo esto Abundia ¿Qué coño hago ahora? Poder A ver A ver Por favor Joder Joder No funcionó No funcionó Quería darle al de atrás Y luego Y luego matar al perro Pero Pero Está lleno de gente Esto 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 me va a costar Esto me va a costar No hay una botella O algo Para tirar bien lejos Porque por aquí ¿Qué hay? A ver Espera que se va ¿El perro le sigue? No le sigue ¿En serio? Se acaba de hablar un pacífico Como tuvieron que hacer A los abusos monstruosos Para que no te diera pena Matarlos De eso no se habla ¿Dónde está el cabrón? Ahí Calma, estómago La cena no tardará en llegar Venga, venga, venga Venga Vete, vete, vete Vete, vete No me va a ver No me va a ver No me jodas Que te quedas aquí No Hombre, no Vámonos 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 Se va a extrañar Porque no está el perro Eso seguro A ver, por favor Caenme Como un millón De 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 pequeñas misiones Un montón de maneras De hacerlo Está guay ¿No? Ten tres O sea, lo que quería Era dormir a los guardias Hostia, hay gente aquí también Cruzar hueco Era una misión En serio Se la van a comer las ratas ¿Verdad? Las ratas En el último juego Las ratas se comían A los cadáveres Vaya Parece que aquí estaba El easter egg Lo ponen en todos lados Es flipante Robusto Un pequeño descanso Solo por esto mereció la pena Subir hasta aquí arriba ¿Qué tenéis que decir? Sí, las brujas roban ratas Suele pasar Vale, trabajo Va a subir ¡Opa! Es que matar al perro Me va a contar ¿No? Como un asesinato Entonces Total da igual Se está enciendiendo Un pitillo A dormir A ver Entonces Ya viene ese acceso Pero antes de la vez Es que tira Barbar las alcantarillas Ah, vale Tira la basura Entra en el banco Usando el sistema De administración de basuras O si no Desde los tejados O sea, esto está aquí ¿Y las basuras ¿Cómo es? ¿Area de trabajo? Basura Ah, vale Con las llaves Vamos por aquí ¿No? Y así ya estamos arriba Si total No puedes ir por las tres Da igual Por donde vayas Total Una vez dentro Mejor siempre estar Mejor siempre ir por arriba Que por abajo Vale Pues vamos a guardar ya Ya que estamos aquí dentro Y próximamente más Pan comido Ahora es lo difícil A la otra Libre trae direcciones Cajas de seguridad Perfecto Pues próximamente más Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiosito